¿Qué es la situación económica por la que atraviesa el país? Es grave y lamentable porque lo que estamos viendo es que el gobierno realmente no puede poner las manos y parar un alto a esta crisis, a esta crisis también de credibilidad. Por ello es importante el que el gobierno asuma una verdadera responsabilidad. Actúe pensando realmente por lo que es su compromiso, que es por los mexicanos. Hoy el dólar pues rebasa los 17 pesos, ha inyectado a partir del 30 de julio 573 millones de dólares para contener este alto incremento del dólar y ni así es suficiente. El gobierno se ha equivocado una y otra vez más y por ello el grupo parlamentario del PAN en la siguiente legislatura tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad de ver por los mexicanos y revertir la mal llamada reforma fiscal. Esta mal llamada reforma fiscal donde afectó terriblemente a los mexicanos, a las familias de mexicanos en la zona fronteriza, tanto del norte como del sur, con el incremento del IVA del 11 al 16 por ciento, con más impuestos, con un incremento en impuestos sobre la renta, sobre repecos, etcétera, ha sido una condición que ha dañado terriblemente la economía y la credibilidad de nuestro país. Se han ahuyentado con estas malas decisiones millones de dólares en inversiones y por supuesto se han perdido miles de empleos. Es incuestionable, los resultados ahí están. Ahora hay dos millones más de pobres, la pobreza aumenta en México y eso es el prigobierno, es una fábrica de pobreza. Sin duda México está padeciendo una devaluación de andar rondando el dólar a los de los 13 pesos, ahora estamos en los 17. Esta es una situación verdaderamente preocupante. Sin duda la caída del precio del petróleo que lo seguimos viendo. La mala imagen de nuestro gobierno para atraer inversión sin duda va a afectar el presupuesto del próximo año. Lo que el gobierno tiene que hacer es ser congruente y ajustarse realmente a las necesidades de los mexicanos. Tiene que apretarse el cinturón el gobierno porque es lo que le está pidiendo a los mexicanos y yo lo que le pido al gobierno es congruencia. El gobierno federal, el prigobierno propiamente nos tiene ya acostumbrados a esos números alegres, a ese mundo de caramelo en el que están viviendo los pinos, sin embargo es muy distinto a lo que están viviendo los mexicanos. Eso es verdaderamente lamentable y los mexicanos cuentan y saben que van a contar con una bancada en la Cámara de Diputados responsable. El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional va a impulsar todas las iniciativas, todas las reformas para revertir esta mal llamada reforma fiscal. Sin duda el gobierno se ha equivocado, no ha reconocido sus errores y por ello el grupo parlamentario de Acción Nacional ve por los intereses de los mexicanos y desde el primer día va a presentar iniciativas en materia económica para revertir este gran daño económico. Sin duda el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está reprobada, ahí están las cifras, no nada más, es la imagen del presidente, porque realmente la imagen del presidente, tanto por los ciudadanos como por especialistas, pues está reprobada. Esto es verdaderamente lamentable porque esto no se lo merecen los mexicanos. El tiempo nos ha dado la razón. La propuesta, la iniciativa aprobada por el PRI y sus aliados fue un grave daño. El grupo parlamentario de Acción Nacional siempre se opuso y se seguirá oponiendo a estas prácticas incorrectas por parte del gobierno federal. Por ello es importante que el gobierno entienda y bueno, ha mandado señales de flexibilizar esta materia. Es importante que realmente se pueda concretar algo que pueda revertir y no nada más sea una declaración al viento para tratar de calmar el ánimo en los ciudadanos que hoy por hoy está verdaderamente grave. La bancada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional va a ser una bancada agresiva, viendo por los intereses de los mexicanos. Va a proponer lo mejor para los mexicanos y por supuesto va a rechazar cualquier iniciativa, cualquier incluso discusión que tienda a seguir afectando el bolsillo de los mexicanos, la seguridad y la credibilidad. Mira, realmente el Partido Acción Nacional ha sido responsable. Todas las reformas, las llamadas reformas estructurales, son reformas que sin duda le van a dar beneficios a México, pero están en manos manos. Realmente esto es lamentable porque hicimos un gran esfuerzo, un gran ejercicio en esta legislatura, pero el gobierno federal no ha sabido qué hacer con la reforma. Bueno, sin duda lo que el grupo parlamentario va a destacar va a ser en su unidad, en su trabajo y por ello es que perfiles puede haber bastantes. Lo importante es que siempre trabajen en unidad por el bienestar de todos los mexicanos, eso va a ser muy importante. Ricardo Anaya ha sido muy enfático, el tema de la corrupción es un tema que por supuesto dentro del Partido Acción Nacional se va a analizar profundamente y bueno, si hay responsables, por supuesto que entiendo que el presidente irá a sancionar conforme a los propios estatutos. Bueno, es importante el que tengamos una bancada unida, hay buenos perfiles, pero esta facultad es del presidente y seguramente el próximo lunes, martes a más tardar, el presidente irá a nombrar al coordinador del grupo parlamentario. Sin duda lo que se requiere para hacer política es diálogo y es respeto y creo yo que los actores, los presidentes de los principales partidos políticos tienen esa visión, tienen esa idea y asumo que tienen también ese compromiso. No vemos realmente un pacto por México, lo que sí vemos es cuando menos a una bancada del Partido Acción Nacional comprometida con los mexicanos y que habrá de actuar con mucha responsabilidad. No, es cariño, es un cariño el que le tengo a la Cámara, un gran respeto, pero sobre todo un gran respeto a los mexicanos, que yo puedo dar cuenta de cada una de las votaciones que emití en estos tres años como legislador. Me voy como un legislador verdaderamente orgulloso y con la cara en alto. La mejor experiencia fue haber convivido con ustedes, con los medios de comunicación, siempre muy agradecido. La verdad es que todo día, cada día fue un día de experiencia, experiencia que se va acumulando. El haber concluido esta legislatura como coordinador del grupo parlamentario es algo que me llena de gusto, de satisfacción, pero sobre todo con esta gran responsabilidad de haber cumplido con mi partido, pero principalmente con los mexicanos. El gobierno ha fracasado, ahí están los resultados, un presidente reprobado junto con todo su gabinete. Es importante hoy, más que nunca, una ciudadanía participativa, una ciudadanía con propuestas, pero sobre todo que exija al gobierno realmente el retomar las riendas del futuro, pero también del presente de todos los mexicanos. Pues esa es la incógnita, no sabemos qué es lo que se va a informar, salvo que la fuga del Chapo, las devaluaciones y las crisis, creo que es lo que tendrían que informar. Gracias. 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 Gracias.